Música En cuatro años y medio hemos ejecutado, lo haremos con Santuario, una inversión de 13 millones de euros que entendemos que es muy importante y se suma a ese sumberto extraordinario que está realizando el Ayuntamiento de Górdoba. Música La Andalucía ha apostado en la mejora de accesibilidad en las viviendas y también publicará una nueva convocatoria para el conjunto de Andalucía antes de finalizar el año para mejorar, para instalar también las censores. Música Música Música